Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular del Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de gramática. Bueno, como ya hemos terminado de explicar todo con referencia a las categorías gramaticales, en esta oportunidad vamos a conocer con referencia a este tema sumamente interesante. Como sabrás, vamos a terminar esta unidad, o bueno, este trimestre, viendo lo que son las oraciones. Pero nosotros sabemos que la oración tiene dos partes fundamentales, el sujeto y el predicado. Cuando nosotros hablamos de sujeto, es aquella parte en el cual va a realizar una acción. Pues veamos. Muy bien. Bueno, como sabrás, el tema que vamos a desarrollar es el sujeto. Pero hay que definir lo que es esta parte, o bueno, este tema. El sujeto es una parte de la oración, pero ojo, oración bimembre. No es lo mismo decir oración bimembre que oración unimembre. ¿Por qué? Porque la unimembre es aquella oración en el cual solamente tiene sujeto o predicado. En cambio, cuando nosotros hablamos de oración bimembre, estamos haciendo énfasis a qué? A que es una oración en donde va a comprender sujeto y predicado. Es decir, los dos elementos fundamentales. Ahora, cuando nosotros hablamos del sujeto, es aquello en el cual me va a mencionar todo ser, ya sea animal, cosa, persona, o mejor dicho, de quién se está hablando. Bueno, hay un método tradicional de poder comprender o de poder reconocer lo que es el sujeto. La primera es que tenemos que leer lo que es la oración y después de que leemos la oración, pues vamos a identificar el verbo dentro de la oración y aplicamos la pregunta quién, quiénes o qué. ¿Para qué? Para poder encontrar o identificar lo que es el sujeto. Ojo, vamos a identificar el sujeto y esto sería, o nosotros lo vamos a considerar como el paso número uno. Veamos. Ese ladrón fugó de la cárcel. El verbo es fugó. De tal manera que yo aplico la pregunta. ¿Quién fugó? Ese ladrón. Entonces, ese ladrón viene a ser el sujeto. Posteriormente, yo tengo otra oración y dice aquí, ve, dice así. A ella le gusta la mandarina. Le gusta. ¿Qué le gusta? La mandarina. Correcto. Muy bien. Eso quiere decir que el sujeto viene a ser la mandarina. Correcto. Muy bien. Va. Si nos damos cuenta, el sujeto puede aparecer al inicio o puede estar al final de la oración. ¿Ok? Hay que tener en cuenta. Pero tú dirás, profesor Stewart, ¿qué sucede cuando no aparece el sujeto dentro de la oración? Pues fácil. Aquí también te estoy colocando un caso. En la tercera oración dice, juegan felices en el parque. El verbo es juegan. Muy bien. Yo aplico la pregunta. ¿Quiénes juegan en el parque? Pues como no tiene sujeto explícito, pues yo lo tengo que deducir. De tal manera que yo voy a tener que indicar lo que es un sujeto tácito. ¿Y cómo voy a reconocer lo que es un sujeto tácito? Pues fácil. Voy a tener que utilizar los pronombres. Cabe señalar que los pronombres puedan reemplazar al sujeto. Pero bueno. ¿Qué pronombre voy a utilizar en este caso? Pues fácil. Un pronombre en el cual tenga los mismos accidentes que estén presentando en esta oración. Por ejemplo, yo no voy a utilizar el pronombre yo. ¿Por qué no voy a utilizarlo? Pues fácil. Porque yo es en primera persona en singular. Pero acabe, te están hablando en pluralidad. Y de tal manera no coincide. Podría ser ustedes o ellos o ellas. ¿Ok? No te me vayas a olvidar. Ahora, aquí hay algunos casos en el cual nosotros tenemos que indagar. Cabe señalar que cuando nosotros hablamos de sujeto, estamos mencionando lo que es el sintagma nominal. Muy bien. Pero ojo, 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 aquí. Recuerda que nosotros estamos identificando como punto número uno lo que es el sujeto. Vamos a seguir reconociendo. La oración dice, Adriana cantó en el teatro ayer. Muy bien. Esa es la oración. Entonces, yo te hago la pregunta. ¿Cuál sería? Ojo, ¿cuál sería el sujeto? Pues fácil. El sujeto sería Adriana. Muy bien. Buenas, campeones. Estamos que lo hacemos espectacular. Seguimos. En la siguiente oración dice, los meses transcurren sin darnos cuenta. ¿Cuál sería el sujeto? Pues fácil. El sujeto sería los meses. Muy bien. Siempre los muchachos se reúnen. ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien. ¿De quién se está hablando? De los muchachos. Correcto. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. ¿De quién se está hablando? Muy bien. Todas las mañanas mis hermanas y yo. Correcto. Wilber acogió con efecto a los nuevos compañeros. ¿Cuál sería el sujeto? Wilber. Hasta el momento lo estamos haciendo muy bien. Pero ojo, debemos de mencionar que dentro del sujeto vamos a encontrar ciertos elementos. Elementos que en el cual están involucrados. Como por ejemplo, ¿cuáles son estos elementos? Muy bien. Tenemos núcleo del sujeto. Tenemos modificador directo. Y tenemos modificador indirecto. Pero ojo, recuerda que son cuatro elementos. Por lo tanto, debemos de mencionar también a la aposición. Muy bien. Profesor Stewart, ¿y cómo reconocemos esto? Pues fácil. Ahorita te lo voy a explicar. Pero antes de mencionarlos, tengo que decirte que estos tres elementos van a actuar con referencia a este punto. Al primero, que es el núcleo del sujeto. De tal manera que lo vamos a explicar. Cuando hablamos nosotros del núcleo del sujeto, es aquella palabra principal del sujeto que me va a indicar como núcleo. Entonces, cuando nosotros vamos a reconocer el núcleo, es de quién se está hablando. Y en este caso puede ser un sustantivo. Profesor, ¿y si no aparece un sustantivo? Pues fácil. Aquellas categorías gramaticales similares que pueden cumplir el papel de sustantivo. ¿Y cuáles son? Muy bien. Los pronombres. Recuerda que los pronombres reemplazan al sustantivo. Y cuando reemplazan al sustantivo, al mismo tiempo también reemplazan sus funciones. De tal manera, debemos de mencionar sobre los verboides infinitivos. Los verboides infinitivos. ¿Cuáles son? Aquellas palabras que terminan en ar, er, ir. Recuerda, son verboides. ¿Ok? No son verbos, son verboides. Muy bien. Y estos automáticamente se convierten en sustantivos. Veamos acá. Acá hay algunos casos. Mira. Mi tío pinta la fachada de mi casa. La pregunta del millón es, ¿cuál es el sujeto? Muy fácil. ¿De quién se está hablando? De mi tío. Pero ojo. ¿Cuál sería el núcleo dentro de esta oración? El núcleo sería tío. Muy bien. Ella viajó a España con Luis. ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto es ella. ¿De quién se está hablando? Ella. Por lo tanto, ella sería núcleo del sujeto. Recuerda, ella pertenece a la categoría gramatical del pronombre. Por lo tanto, cumple las mismas funciones que un sujeto. Jugar es divertido. ¿De quién se está hablando? Jugar. Por lo tanto, jugar es el sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? Muy bien. Jugar. Correcto. Muy bien, campeones. No te me vayas a olvidar. Ahora, yo te dije que los otros tres elementos van a actuar o se van a desempeñar con relación a la primera categoría gramática. Veamos. Tenemos lo que es el modificador directo. Su propio nombre lo dice. Va a modificar al núcleo del sujeto, pero ojo, de manera directa. Pero profesor Stewart, ¿a qué se refiere eso? Pues fácil. Ya hemos dicho que modifica. Correcto. Pero va a modificar sin utilizar ningún nexo. No va a tener ningún nexo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Fácil. Quiere decir que quienes pueden cumplir la función de modificador directo muy bien. Los adjetivos y los determinantes. Recordamos que los adjetivos me van a indicar siempre una cualidad o característica del sustantivo. En cambio, los determinantes, su propio nombre lo dice. Determina, modifica. ¿A quién? Al sustantivo. Correcto. Veamos algunos ejemplos. Va. La pequeña niña llegó tarde a la escuela. Todo esto es el sujeto. Correcto. ¿De quién se está hablando dentro de este sujeto? La niña. La niña es la parte fundamental. Por lo tanto, nosotros lo vamos a tener que mencionar como núcleo del sujeto. Pequeño es un adjetivo, de tal manera que va a cumplir la función de modificador directo. La es un determinante artículo. Por lo tanto, va a cumplir la función de modificador directo. En cambio, ¿qué sucede acá? En la siguiente oración, los tres señores alegres no llegaron al trabajo. ¿De quién se está hablando? ¿Cuál es la parte fundamental dentro de esta oración? O, bueno, dentro de este sujeto. Muy bien. Este es, señores. Muy bien. Por consiguiente, señores, sería el núcleo del sujeto. Ahora, alegres es un adjetivo, de tal manera que va a ser un modificador directo. Tres es un determinante numeral. Por lo tanto, va a ser modificador directo. Los es un determinante artículo. Por consiguiente, va a ser modificador directo. ¿Por qué? Porque estas tres palabras se están modificando directamente a señores. En cambio, ¿qué sucede con la oración número tres? Este regalo tuyo se lo di a su novia. Ok. Todo esto que estamos mencionando acá, ¿qué es? Es el sujeto. ¿De quién se está hablando? Regalo. Por lo tanto, regalo es el núcleo del sujeto. Este es un determinante, ¿qué? Demostrativo. Por consiguiente, va a cumplir la función de modificador directo. En cambio, tuyo, ¿qué viene a ser? Viene a ser un determinante posesivo. Y por consiguiente, cumple la función de modificador directo. Ok. Muy bien. ¿Y qué sucede con el modificador indirecto? ¿Qué sucede con el modificador indirecto? Pues fácil. Lo vamos a poder reconocer de la siguiente manera. El modificador indirecto es aquel en el cual va a modificar, ojo, va a modificar al núcleo del sujeto, pero ojo, pero aquí va a necesitar de un nexo o enlace. ¿Para qué? Para poderlo modificar. De tal manera, aquí vamos a utilizar palabras comparativas, vamos a utilizar las preposiciones y las conjunciones. No te me vayas a olvidar. ¿Ok? Por ejemplo, el examen de emisión estuvo muy difícil. Correcto. Todo esto es el sujeto. Recuerda que el sujeto, cuando va al inicio, siempre va a estar antes del verbo de la acción. Si nosotros observamos, tenemos acá el examen de emisión. ¿De quién se está hablando? Del examen. Por lo tanto, el examen viene a ser núcleo del sujeto. Él es modificador directo y de emisión es, ¿qué? Modificador indirecto. ¿Por qué? Porque está modificando al núcleo por medio de qué? Por medio de una preposición. Vea, aquí lo estoy resaltando. ¿Ok? Veamos lo siguiente. Este auto, como el tuyo, es de color rojo. Muy bien. Todo esto es el sujeto. ¿De quién se está hablando? Del auto. Por lo tanto, es el núcleo del sujeto. Este es modificador directo. Como el tuyo, viene a ser modificador indirecto. ¿Por qué? Porque como ya se está utilizando para poder aplicar lo que es una comparación. La casa de mis tíos es agradable y espaciosa. Todo esto, la casa de mis tíos, es el sujeto. Correcto. Casa sería núcleo del sujeto. La, como es un determinante artículo indefinido, viene a ser modificador directo. En cambio, de mis tíos, viene a ser, ¿qué? Un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque este de es una preposición. Como ya hemos visto tres elementos fundamentales, veamos lo que es la posición. Cuando nosotros hablamos de posición, viene a ser aquella parte, bueno, aquella palabra o conjunto de palabras, aquí te lo estoy mencionando, que en el cual su única función es repetir, retroalimentar el significado del núcleo del sujeto. Es decir, que simplemente aclara la idea del núcleo. Ahora, profesor Stewart, ¿y qué pasaría si yo retiro la posición? ¿Alteraría el significado de la oración? Claro que no. No pasaría nada. ¿Ok? Por ejemplo, mira, veamos. Tenemos lo siguiente, ¿ok? Va. Ahora, dentro de la posición, nosotros tenemos dos clases de aposición, la explicativa y la especificativa. Veamos. Cuando hablamos de explicativa, aquí tenemos que tener en cuenta que siempre va a ir entre comas. Pero ojo, cabe señalar que no solamente va a ir entre comas, puede ir entre paréntesis, puede ir entre comillas, guiones, etc. Es decir, siempre y cuando esté dentro de alguno de algún signo de puntuación para resaltar la idea. Por ejemplo, Isabel y Fernando, los reyes católicos, unificaron España. ¿Cuál es el sujeto? Isabel y Fernando, los reyes católicos. Isabel y Fernando, ambos son núcleos. Y viene a ser modificador indirecto, porque es una confusión. Los reyes católicos es una posición, ¿por qué? Profesor Isabel, ¿por qué viene a ser una posición? Porque está entre comas, ¿ve? Pero es una posición explicativa. Profesor, usted me dijo que si yo retiro la posición, no altera la oración. Así es. Si yo retiro, quedaría de la siguiente manera. Isabel y Fernando unificaron España. ¿Cambió algo? Claro que no, ¿verdad? Muy bien. Siguiente oración. Miguel Grau, el caballero de los mares, fue un gran héroe. Si nos damos cuenta, ¿cuál es el núcleo? Miguel Grau. El caballero de los mares sería una posición porque está entre comas. Y ojo, si yo lo retiro, no pasa nada. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa con referencia a la posición especificativa? Pues fácil. En este caso, se va a precisar igualmente la información del núcleo del sujeto, pero aquí va a estar sin comas. Veamos los ejemplos. El profesor Manuel es muy alegre. Todo esto es el sujeto. ¿Ok? Lo estoy escribiendo acá, sujeto. Profesor, núcleo del sujeto. Él viene a ser modificador directo y Manuel viene a ser aposición. Si yo retiro la palabra Manuel, quedaría el profesor es muy alegre. ¿Cambió la estructura de la oración? Claro que no. No pasa nada. ¿Verdad? Correcto. Muy bien. Mi mejor amigo José ingresó a la universidad. José viene a ser la posición de frente ya. Si yo lo retiro, no pasa nada. Quedaría. Mi mejor amigo ingresó a la universidad. ¿Pasó algo? Claro que no. ¿Verdad? Muy bien. Luego de haber mencionado esto, vamos a desarrollar algunos ejercicios para dejar claro todo. ¿Ok? Veamos. Todas las ciudades del Perú son hermosas. ¿Cuál es el sujeto? Paso número uno. Identifico el sujeto. Muy bien. Aquí está. Todas las ciudades del Perú. Paso número dos. Identifico el núcleo. ¿De quién se está hablando? De ciudades. Correcto. Paso número tres. Veo si tiene un modificador directo. Primero. Claro que sí. Tiene dos. Las y todas. Correcto. Paso número tres. Veo si tiene un modificador indirecto. ¿Cuál es? Del Perú. Muy bien. Vamos a desarrollar unos tres ejercicios. ¿Ok? Vamos. Seguimos. Acá. Pedro, mi mejor amigo, está siempre feliz. ¿Cuál es el sujeto? Pedro, mi mejor amigo. Correcto. Porque aquí está el verbo. Veamos el primer paso. El segundo paso. Núcleo. ¿De quién se está hablando? De Pedro. Paso número dos. Veo si tiene un modificador directo. ¿Tiene? No tiene. Modificador indirecto. No tiene. ¿Qué tiene? Tiene a posición explicativa. ¿Por qué? Porque está entre comas. ¿Verdad? Muy bien. Y desarrollemos la última. Las reuniones con tus compañeros de trabajo son divertidas. ¿Cuál es el sujeto? Las reuniones con tus compañeros de trabajo. Correcto. Ahora. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Reuniones. Muy bien. ¿Tiene modificador directo? Claro que sí. ¿Cuál es? Las. ¿Qué más encontramos? Modificador indirecto. ¿Cuál? Con tus compañeros. Modificador indirecto número uno. Y de trabajo. Modificador indirecto número dos. Bueno chicos. Hemos llegado a la parte final de la explicación de la clase del día de hoy con referencia a la teoría. Pero ojo. Como esta ficha yo te la voy a enviar. Tienes que ir desarrollando todos los ejercicios como corresponde. Recuerda que mientras más practicas, más aprendes. Y si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos vemos en la videoconferencia. Desde ya me despido con un fuerte y caluroso brazo. Hasta luego.